El Ministerio de Gobernación por medio de la Policía Nacional Civil implementó un plan operativo de seguridad con el fin de garantizar la protección de la ciudadanía durante la Noche de Brujas, 31 de octubre, y de quienes visitarán cementerios el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Autoridades informaron que los más de 43.000 efectivos de la PNC serán desplegados en todo el territorio nacional. Especificaron que en la primera fecha citada habrán recorridos a pie y patrullajes motorizados en las inmediaciones de las discotecas, restaurantes y centros nocturnos. Además, las fuerzas policiales establecerán anillos de vigilancia en los cementerios públicos y privados en todo el país. También se incrementará la presencia de agentes en cajeros, agencias bancarias, centros comerciales, mercados y plazas financieras. Las medidas tienen como objetivo prevenir cualquier incidente que ponga en riesgo la vida, la integridad y el patrimonio de las personas que participen en estas festividades. Diario de Centroamérica, las buenas noticias, también se cuentan.